¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más importantes de este martes. 44 millones de dólares serán recortados de algunas carteras de Estado y serán asignados a la implementación de la ley Bitcoin. Priorizar gastos es el discurso del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Sin embargo, este es contradictorio ya que mientras afirma que el gobierno de Nayib Bukele le apuesta a la educación, salud y seguridad, solo a estos dos primeros ramos les cortaron millones de dólares. Los legisladores de la oposición no ven a bien esta medida pues consideran que con lo que se invertirá en la implementación de la criptomoneda se puede invertir en programas sociales. Mientras tanto, Zelaya argumenta que todos los programas están fondeados. El diputado del PCN, Reinaldo Cardoza, quien es señalado por haberse enriquecido ilícitamente, ahora es beneficiado por la sala de lo constitucional ya que ésta se negó a estudiar un amparo interpuesto por la fiscalía. Dicho amparo se presentó en el año 2018 por el exfiscal Douglas Meléndez contra una resolución que dejaba sin efecto el proceso por enriquecimiento ilícito en contra de Cardoza y de su esposa Alma de López. La sala de lo constitucional se negó a conocer el proceso bajo el argumento de que se estaría interfiriendo en asuntos que competen a otras instancias. Las medidas cautelares adoptadas por los magistrados de la sala de lo constitucional el 12 de julio del 2018, cuando aceptaron el amparo, también queda sin efecto. Esto quiere decir que el parlamentario del PCN podrá recuperar los bienes que le habían sido incautados y que se sospechaba que habían sido adquiridos de manera ilegal. Organizaciones se concentraron frente a uno de los accesos a la Asamblea Legislativa en contra de reformas a la Constitución y otras medidas impulsadas por el gobierno. Hasta los seis días de que inicia el curso legal del Bitcoin, estas organizaciones mostraron su descontento hacia esta medida. Además, rechazan las reformas a la Constitución de la República, así como las relacionadas con el ámbito laboral, entre ellas las que regulan el número de horas trabajadas, entre otras. Ante esto, la PNC restringió el acceso a los protestantes colocando una valla de metal y con alambres. Un alto a los despidos en alcaldías municipales, asamblea legislativa y diversas instituciones del gobierno de Bukele son otras de las exigencias de los manifestantes. Y la Comisión Especial, que investiga sobre sueldos entregados en gobiernos anteriores, ha citado a tres exfuncionarios más. Se trata de Federico Hernández, nombrado en 2004 presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, con cultura en el período de Antonio Saca, quien guarda prisión por corrupción y otros delitos. Ángel Benjamín Sestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la Academia de Seguridad Pública, durante la administración Saca. Y César Funes, quien ya cumplió condena de cinco años por el delito de lavado de dinero y es considerado cómplice en la red del exmandatario Arenero. Las comparecencias serán el próximo jueves a partir de las nueve de la mañana. Gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero mañana con más información. Hasta entonces. Noticias LPG.